hola y bienvenido en el canal de la mercedes w123 en la vídeo de hoy te voy a enseñar cómo vamos a limpiar los asientos de forma profunda es importante de vez en cuando de limpiar los asientos porque porque pues con los años a lo largo puede ser que alguien ha comido al dentro algo se ha caído en asiento líquidos cosas así pero también en verano tenemos la tendencia de sudar y claro con pantalón corto etc tocamos los asientos y aunque no parece pero de tocar este on sucia también los asientos en este coche por ejemplo este es un poquito distinto este ha sido almacenado por mucho tiempo y claro con la humedad de todo pues huele mal entonces ahora es el tiempo de limpiarlo y te voy a enseñar un aparato que voy a utilizar y será sorprendido de la suciedad que va a salir por limpiar los asientos se puede utilizar un cepillo agua y un poquito de amoníaco pero está claro que vas a tener los asientos bastante mojado y solamente podrá quitar la suciedad de arriba pero en profundidad no entonces lo que tengo a lo que he comprado que está la verdad muy bien es esto este es este aparato está claro que no estoy aquí para hacer una publicidad por cualquier aparato o cualquier modelo no de nada lo que pasa es que estuve buscando algo que me podía ayudar a limpiar los interiores y la verdad es que este aparato está genial vale pero voy a enseñar cómo funciona pues aquí ponemos el líquido a este viene con un líquido que mezclamos con agua entonces si tienes por ejemplo una pequeña zona a limpiar puede rellenarlo hasta aquí y si tiene mucho lo puedes llenar hasta aquí y como ves el agua no sale el otro lado es donde se recupera toda la suciedad como vemos está vacío se vacía por aquí por abajo entonces cómo funciona pues mira tenemos esto un poquito como un aspirador igual aquí a un gatillo lo apretamos sale el líquido por aquí moja los asientos puedes dejar el líquido que hace un poquito de efecto luego sepia los asientos y aquí qué pasa es que aspira entonces todo la agua el líquido que ponemos en los asientos será aspirado por aquí y normalmente verá toda la suciedad que sube porque es tan transparente vale intentaré hacer un plano un poquito enfocando en esto que ves lo que sacamos de los asientos verás que es bastante importante vale entonces ahora atención como como va el tema ahora lo voy a mojar bastante bien lo voy a frotar y verás la suciedad que va a salir y 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 ahora está muchísimo mejor y huele muy bien también perfecto hay sitios donde hay que insistir bastante es el asiento conductor claro que va a ser el más sucio y también los reposos brazos vale porque siempre tenemos los brazos aquí y claro por aquí se ensucia un montón he limpiado los asientos y no te lo vas a crear la color del agua sucia te lo voy a enseñar y si no los puedes ver lo voy a vaciar y vas a flipar como lo has visto es un excelente producto para limpiar en profundidad sus asientos pero este también sirve por la moqueta que está en el coche claro entonces luego cuando has terminado deja el coche abierto por un día el coche no es no va a estar muy mojado porque claro como lo aspira a aspirar el agua solamente estará un poquito húmedo pero hasta si un buen día de calor como hoy en par de un par de horas y hasta está seco vale entonces espero que te haya gustado el vídeo espero que está suscrito al canal y nos veremos en una próxima hasta luego